¿Qué entiendes por democracia y cómo crees que estás contribuyendo a esa democracia futura en Cuba? Tú has hecho un gran esfuerzo por participar en este panel, eres una madre muy, muy reciente y también hay que valorar bastante ese esfuerzo de que puedas acompañarnos acá eso digamos que denota la importancia que para ti tiene la participación en este tipo de espacios entonces también me gustaría que nos contaras un poco por qué crees que este tipo de espacios son importantes porque creo que el esfuerzo que estás haciendo es bastante notable Adelante Liu Gracias, gracias por la invitación para mí es un honor estar aquí con tantos cubanos que quiero mucho Gracias Sergio por la oportunidad Mira, en efecto voy a empezar por la última pregunta es muy importante que tú estés haciendo esto pienso que los influencers han cambiado la dinámica que había en Cuba con respecto a la información y digamos al apoyo popular es algo que ha sido un game changer, como dicen los americanos que ha cambiado completamente las reglas de juego o sea, la salida, los logros son diferentes o sea, nosotros tenemos ahora como sociedad civil, como oposición cubana una ventaja que antes era impensable y era que es que la popularidad, el apoyo popular está ahora en la oposición el apoyo popular está en los influencers que hablamos de política los artistas están hablando de política y están apoyando la libertad de Cuba están apoyando un cambio de sistema y es algo que por primera vez en la historia de Cuba estamos viendo siempre el apoyo popular había estado de parte del régimen ya sea porque ellos compran prebendas o porque ofrecen prebendas, perdón o porque tienen toda la maquinaria cultural para ofrecer a los artistas incluso a los intelectuales siempre la academia y la intelectualidad ha estado apoyando desgraciadamente esa falta de representación que no es un parque que es al contrario un infierno como hemos visto lo que ha dicho Ruhama que le ocurre y a Osorbo no lo dejan entrar lo que pasó en la mañana también con los datos móviles de los chicos entonces no tiene nada que ver lo que se ha vendido como propaganda desde la propia academia los intelectuales y los artistas que ha traído un apoyo popular increíble no solamente dentro de Cuba sino a nivel internacional en el mundo a la dictadura entonces yo pienso que los influencers estamos dando esa ventaja a la oposición cubana tanto dentro como fuera de Cuba que estamos poniendo la popularidad el apoyo popular por primera vez en 60 años en la oposición cubana y eso me parece que es de reconocer y de fomentar por eso para mí es tan importante estar en este panel hoy y te agradezco muchísimo la invitación en cuanto al tema de la democracia y ahí respondí el papel que nosotros jugamos en el tema de la democracia concuerdo con Ruhama en ciertas cosas y es precisamente porque la democracia por sí sola no garantiza que haya un estado de derecho no garantiza que haya justicia la democracia necesita obligatoriamente de un sistema republicano en su amplio espectro de la palabra o sea no desde el punto de vista partidista sino desde el punto de vista político conceptual de separación de poderes un sistema de separación de poderes que cuando no existe esta separación de poderes vemos democracias latinoamericanas corruptas o en el caso de países desgraciadamente como España que no es latinoamericano y que está cayendo en eso porque está perdiendo la separación de los poderes entonces o incluso desde su sistema no lo tiene bien delimitado por ejemplo el legislativo con el ejecutivo entonces pienso que en efecto la democracia es muy importante porque la representatividad o sea de las personas en el gobierno es importante en un país pero tiene que estar obligatoriamente acompañada de capitalismo y de separación de poderes eso es lo que pienso que es la democracia y por eso estoy luchando para que Cuba la tenga la democracia la democracia y la democracia